Ana Vázquez, supongo que ha visto usted las encuestas que hoy publican varios medios, las encuestas electorales. Efectivamente, hoy vuelve a salir una tanda de encuestas, dos en concreto, la de Sigma 2 para el Mundo y la de OK Diario, en las que coinciden básicamente en lo mismo, en que hay un cambio de tendencia, un cambio de ciclo, que el Partido Popular vuelva a ser el partido mayoritario elegido por los españoles, que la opción de gobierno, lo que nosotros estamos intentando trasladar mes tras mes en el Congreso de los Diputados, pues esas propuestas están calando ya en los españoles y que, bueno, pues el líder más valorado a día de hoy es Pablo Casado, que Sánchez, a pesar de esa reestructuración que hizo del gobierno, no le ha servido para nada. Es decir, los españoles lo que quieren es que se vaya Sánchez, ya no vale cambiar los trajes, no vale cambiar de actores, sino que el que tiene que cambiar es el protagonista, que en estos momentos, pues está llevando a España a tener los peores datos de Europa, ¿no?, en temas de empleo, en economía, en los fondos europeos que hablan y nunca han llegado y que ahora vemos como para los autónomos solo va un 20% de los fondos europeos y el resto se lo llevan, pues idioteces varias, como pagarle a 100 escritores para que hagan viajes o, por ejemplo, hacer un archivo digital del franquismo, que yo no sé a quién es, qué autónomo que no da llegado a final de mes, que tienen que ahora hacer el cese de actividad, la gente que el 30 de septiembre finaliza los ERTE, le importa un bledo, así de claro, le importa un bledo el archivo sobre el franquismo. Entonces, claro, es un hombre que vive en una realidad paralela, no es la realidad que está viviendo España, no es la realidad de los más de 4 millones de parados, de los más de 500.000 que están en cese de actividad, autónomos, no es el de las familias a los que se les recomienda no planchar ni poner la lavadora durante el día, que tienen que hacerlo de noche, es decir, este señor Sánchez vive en una realidad paralela que no es la realidad de los españoles y estos son los datos que vienen trasladando las encuestas a lo largo de los últimos meses, que es no queremos a Sánchez, no queremos las políticas de Sánchez. Hay una alternativa, las encuestas, lógicamente encuestas son, pero sí son, en este caso, pues van marcando una tendencia. Yo siempre digo que la mejor encuesta es el día de las elecciones, el voto en la urna, pero sí es verdad que este tipo de estudios a lo largo de los últimos meses, pues ha marcado ya una tendencia y el ejemplo es que Sánchez cambia la mitad del gobierno porque sabe que hay una crisis hacia su valoración y hay una crisis enorme de los españoles y una desconfiancia hacia él y hacia su gobierno y hacia sus ministros. En este momento están desprestigiados, quejaban cuando con el gobierno de Rajoy subió el recibo de la luz un 8%, salían a la calle, protestaban, nos chillaban, ahora que subió un 200% con Sánchez, ¿qué hacen? Nada. Entonces, la decepción es inmensa, incluso por parte de socialistas. Yo tengo amigos socialistas que están totalmente decepcionados con el gobierno de Sánchez, que quieren ya un cambio porque están preocupados por sus hijos, por su familia, el adoctrinamiento que intentan meternos en las aulas. Es que son muchos los factores que están dando estas encuestas. Es decir, se va valorando una tendencia, esto ya ni Tezanos, por mucho que maquille las delas, va a levantar porque vemos que todos los medios de comunicación y todas las opiniones que se están realizando desde prácticamente comienzos de año, pues son esta tendencia, de que va a haber un cambio de ciclo, que los españoles no quieren a Sánchez y que cuando haya elecciones, efectivamente, las posibilidades de que pueda gobernar Partido Popular con Vox, están ahí y son reales. En su opinión, ¿qué es el factor o cuáles son los factores que más desgastan a Sánchez, a Pedro Sánchez y al PSOE frente al electorado? Mira, uno es el gobierno del despilfarro. Es decir, en estos momentos en que muchos españoles lo están pasando mal, es de sinvergüenzas el seguir manteniendo este gobierno el más caro de la democracia. Es decir, Rajoy gobernaba con 13 ministros, Sánchez son 23 con él en total, 23, es decir, 10 más. Son más de 200 millones de euros en asesores y en este gobierno cada año. Entonces, imagínese un elector del PSOE, usted se lo imagina diciendo, es decir, a mí me dicen que no puedo poner la lavadora, a mí me dicen que tengo que subir los impuestos, que me van a crujir mes tras mes y ellos se siguen manteniendo en la poltrona todos, cobrando los sueldos incluso este año subidos y con un séquito de asesores tremendo en cada ministerio, con sus choferes, etcétera, etcétera, y ellos no se recortan, ellos no se ajustan y en cambio a los españoles nos dicen que nos tenemos que ajustar, que nos van a subir la luz, que ahora nos van a cobrar por las autovías, que nos van a poner impuestos al diésel, que ya nos han puesto nuestros presupuestos, al diésel, a los planes de pensiones, a los zumos, a las Coca-Colas. Esta es la realidad. Es decir, que mientras crujen a los españoles, ellos siguen viviendo en la poltrona. Ayer veíamos, bueno, era una noticia, no, 6.000 euros para toallitas para el Falcon, 20 y pico mil euros para jamones ibérico, etcétera, etcétera, en el Falcon, para que no le falte nada a Sánchez. Oiga, o cómo habilitó en este verano el palacete en Lanzarote y en Doñana, que al final no fue a Doñana, pero lo tenía habilitado y que nos costó a los españoles habilitar esos dos palacetes más de 50.000 euros. ¿Sabe cómo pasaba Rajoy las vacaciones? En casa de un amigo aquí en Pontevedra, en un pueblo de Pontevedra, de su bolsillo. En cambio estos viven a cuenta del dinero de todos los españoles y nos crujen a nosotros, crujen a todos los españoles, mientras ellos no se tocan el bolsillo, todo lo contrario. Se permiten toda clase de lujos. Entonces, claro, eso cabrea y está cabreando mucho también a su electorado, que es exigente con esto. Entonces, es como lo de Podemos, hablaba de la casta y ahora el séquito mayor que tienen de escoltas, de choferes, de asesores, asesores que hasta hacen de niñeras, es Podemos. Ahora la casta son ellos, pero vaya si son la casta, cosas que nunca habíamos visto en políticos, las estamos viendo ahora en ellos, en el despilfarro, es el gobierno del despilfarro, no se cortan un pelo. Marlaska, si hay que comprarse una cinta de correr, se la compra con el dinero de todos los españoles y se queda tan ancho. Y si quiere una profesora de inglés, pues resulta que se la estamos pagando los españoles con 15.000 euros, cosas que jamás habíamos visto y que lo está haciendo este gobierno con el dinero de todos, mientras crujen a todos los españoles, mientras mandan a la mitad de los españoles al paro. Entonces, claro, esta realidad duele mucho, es muy dolorosa cuando tú ves esto y ves que no hacen nada por ellos, privarse de algún capricho, prívate de algo, que los españoles vean que tienes la decencia de decir, bueno, voy a cortar esto porque los españoles lo están pasando mal, pero es que no lo hacen. ¿A usted no le llama la atención que afecte más negativamente a la imagen y a los partidarios de Sánchez una subida en el recibo de la luz que el que pacte con los herederos de ETA, ceda ante los golpistas o de los indultos? Porque yo tengo la impresión de que el desgaste ha sido mucho mayor a medida que subía la factura de la electricidad que cuando estábamos con los indultos ilegales a los golpistas catalanes. Sí, efectivamente yo creo que el tema de los pactos con Bildu y con los independentistas, ellos lo tienen amortizado. Yo creo que hay muchos socialistas que protestan pero en bajito, que no se les escuche, que efectivamente están doloridos de cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han trabajado en Cataluña, cómo los jueces, los fiscales, todos los que han dado allí, incluso algunos arriesgando su vida, como hemos visto, y que ahora se les indulta. Es decir, hay una contradicción. Nosotros tenemos a día de hoy todavía policías imputados por el 1 de octubre. En cambio, los autores, los que fueron realmente los que cometieron delitos, esos están indultados por Sánchez. Esta es la contradicción de este gobierno. Y muchos socialistas, como el señor Page y alguno más, que decían, no, es que no voy a permitir jamás los indultos. Pues ahí está, calladito, chitón y aquí no se oye nada. Y en esto son los socialistas que, con lo de Bildo, no voy a pactar con Bildo, con los herederos de ETA. ¿Cuántas veces escuchamos al señor Sánchez y a cantidades socialistas decir eso? Y ya se echaron a los brazos de él. Incluso el señor Marlaska. Es decir, un señor que tenía un prestigio como juez que luchaba contra el terrorismo. Y resulta que ahora su supervivencia depende de que cada viernes acerque 5 presos a cambio de 5 votos en el Congreso de los herederos de ETA. Entonces, sus principios han cambiado todos. El del recibo de la luz, claro, pues ven que les han engañado y ven que lo sienten en el bolsillo. Porque el otro, como que dicen, bueno, son las víctimas del terrorismo. Bueno, es un problema de Cataluña. Ah, claro, pero el recibo de la luz es de todos los españoles. Igual que la gente que está en el paro, los que están en los ERTE, cese de actividad. Hay muchos autónomos socialistas, por supuesto. ¿Cómo no van a estar cabreados? Pues claro que están cabreados. Lo otro, pues como que ya lo daban por hecho para poder gobernar y como estaba dispuesto Sánchez a mantenerse en la Moncloa al precio que hiciera falta, pactando con los golpistas y pactando con los herederos de ETA, pues eso yo creo que ya psicológicamente el afiliado socialista y simpatizante socialista ya lo ha interiorizado y Sánchez lo sabe, sabe que los tiene ya todos convencidos, a pesar de que es una humillación a las víctimas, a pesar de que lo de Cataluña es una humillación a las fuerzas y cuerpos de Ciudad del Estado, a los jueces, a los fiscales, a toda la gente que luchó por defender el orden constitucional en Cataluña y también un fraude hacia cantidad de catalanes que han quedado abandonados, viendo cómo se les perdona estos delitos a unos golpistas que aún encima no se arrepienten y se ríen de ellos, se ríen de los socialistas y de Sánchez porque dicen que lo volverán a hacer.